En los próximos días se pretende implementar un proyecto que impulsa la presidencia de la república y que brindará un descuento del 8% en la compra de los productos de la canasta básica a todos los beneficiarios del bono de desarrollo humano. En busca de favorecer a las personas con menos recursos económicos, la Intendencia de Policía de la SUAI firmó un convenio con la empresa privada, en este caso el grupo Ortiz y su cadena de comisariatos para vender los productos de la canasta básica con el descuento del 8% propuesto por el presidente de la república. Sumado voluntariamente con apenas unas pocas conversaciones que hemos tenido del tema están decididos ellos a colaborar a nivel provincial y cuando sea posible pues a nivel nacional. Además el grupo empresarial otorgará un descuento adicional para los demás productos que se distribuyen en sus cadenas y que será del 5%. Los requisitos serán simplemente la presentación del carnet o comprobante del cobro del bono de desarrollo humano. Podemos hacer épocas que debemos ganar muy poquito, hay que hacerlo. Y tenemos que ceder, tratar de no perder dinero para mantener las empresas, pero si se puede hacer si el país se encuentra en emergencia. Hemos tratado de realizar y focalizar en los productos de canasta básica para dar el descuento del 8%, pero obviamente esto hemos sumado y hemos querido dar un valor agregado a las personas tenedoras de este bono, indicando el 5% en todo lo que nosotros comercializamos en nuestros hipermercados. En Cuenca, Leonardo Sánchez, E-Televisión Telerama.